En este inmenso mundo como hay gente que le cuelgan las manos a los pies Por ahí se encuentra un señor caballero con inquietudes muy raras que le gusta mucho hacer Y dicen que se encuentra en todas partes, hasta en los bailes no puede faltar Cuando la pista está muy sofocada se pone a meter las manos que pa' que le cuento a usted Ay hermanos largas, cuidado con hermanos largas, pónganse muy listos que este tipo no perdona Ay hermanos largas, cuidado con hermanos largas, los que están bailando y los que se estaban sentando Cuidado con hermanos largas, ahí viene A todas las chicas que traen su cucu, cuidado no se los vaya a tocar Porque este tipo no pide permiso ni provoca tu pichichi pa' agarrarte por detrás Te digo que se encuentra en todas partes, hasta en los bailes no puede faltar Cuando la pista está muy sofocada se pone a meter las manos que pa' que le cuento a usted Ay hermanos largas, cuidado con hermanos largas, pónganse muy listos que este tipo no perdona Ay hermanos largas, cuidado con hermanos largas, los que están bailando y los que se estaban sentando